¿Qué es el equipo de Juega? ¿Qué es lo más lindo de este equipo? Así que en definitiva, si bien el empate está bien, creo que lo que me queda para el análisis es que el equipo empató el partido en Mendoza y fue a buscar los tres puntos y eso me deja muy tranquilo. Exactamente. Y en este primer tiempo veíamos que ellos con el 1-0 estaban de contra conformes, hacían tiempo, dejaban pasar, demoraban demasiado. Digo, la lectura era, si Alboi se animaba y se acomodaba en la charla del entretiempo, Alboi no solamente que lo podía empatar, sino que también lo podía ganar. Y casi en la última, fea. Sí, la última, no solo la última, una del Pitu que cruzó, que Fernando no llegó, otra que es la última que desborda Facundo Russo también, que pudimos hacerlo, el cabezazo del último del tanque. Siempre fuimos a ganarlo en el segundo tiempo. La verdad que estos chicos te dejan muy tranquilo, inclusive haciendo un primer tiempo que no fue bueno, los chicos del segundo tiempo salieron, se acomodaron. Y la verdad que, como les digo siempre, me voy muy tranquilo porque estos pibes dejan todo cada partido. Te dejé para último la futiliza del poste. ¿Qué te pasó cuando empezó el segundo tiempo? No, nada, no me pasó nada. Es que me echa a mí porque un hombre me insultó, me insultaba, me provocaba, me quería buscar la pelea. Y yo le dije al cuarto árbitro, que estaba ahí, que estaba escuchando todo, que vio todo, me dijo, le digo, bueno, me imagino que el segundo tiempo no sale, no, quedate tranquilo. Pero resulta que me echó a mí, entonces, me echó a mí, a él también, ¿no? Pero él, ¿qué ganaba lo que le echaba? No le echaba a nada. Y nosotros, no, la verdad que a mí me perjudico eso, pero tampoco uno, después viene la policía que me quiere, viste, me te trae a... Claro, que no te dejaban al costado del banco. No, me dejaban al costado, viste, y yo con las pulsaciones, pero bueno, yo tengo que evitar ponerme así, también, esa es la verdad. Bueno.